Para nuestra patrona Santa Cecilia En esta noche serena A los rayos de la luna Han venido tus amigos Recordando que es tu santo ¡Fuerte! ¡Fuerte! Alferado 20-22 Si quien será el alferado 20-23 Ahí está ¿Qué tal amigo? Alperado 2023 Ahí estamos ¿Cómo te llamas amigo? William Roddy Paredes Rosas De la Orquesta Internacional Sierra Azul ¿Sierra Azul? De contra conocida, su esposa Esperamos venir el 2023 Regresamos a Juliaca Claro Y acá el alperado Jorge ¿Cómo te sientes maestro? Emocionado, emocionado Porque de verdad que no pensábamos Tanta concurrencia Los amigos músicos Estamos felices de verdad Buena convocatoria De verdad que esta velada es muy bonito Y vamos a ir al Parque del Músico Para pasar un rato y compartir una ponchada Una rica ponchada en honor a nuestra Santa Cecilia Así que nos acompañan todos Para seguir disfrutando esta noche Vamos entonces Juliaca ¿Van a dar la vuelta? No sé ¿Van a dar la vuelta? Vamos a ir a dar la vuelta ¿Van a dar la vuelta? ¡Van a dar la vuelta! ¡Van a dar la vuelta! ¡Van a dar la vuelta! ¡No, Perú! Muchísimas gracias, compadre Chanel, Junta Directiva, alferados pasantes que pertenece a la plana mayor. Gracias, compadres, amigos. Bienvenidos al Parque de Músico. Este parque no solamente es de Azomag, este parque es de todos. Mañana a las cuatro asociaciones estaremos reunidos. Quiero agradecer de manera muy especial a Purito, Perú. Gracias por estar presente, don Eduardo. Muchísimas gracias, Latidos Sandinos. La señora Rosita Salaberry, muchas gracias. Don Julián Peña, de Full Ritmo. Gracias. Hoy día vamos a llevar una velada, con puro ponche, porque así habíamos quedado. No hasta altas horas de la noche, hasta ciertas horas nada más. Y para eso, ya habíamos programado para que mi persona cante a Santa Cecilia para el día de hoy en serenata. Muchas gracias, muchísimas gracias. Se viene la estudiantina Santa Cecilia, conformado por toda la asociación de Azomag. Hoy vamos a ver como 30, 20 músicos en escenario, cantando las hermosas canciones, esta vez estudiantina Santa Cecilia. Muchas gracias, Alexander Romero Mozo, compadre Chino Enrique, que están encabezando los hermanos Málagas. Muchísimas gracias. Vamos a servirnos la rica ponchada, ya está listo. Por favor, distribuíamelo. Gracias a todos ustedes, vamos a hacer tres honros por nuestra Santa Cecilia. ¡Jijí! ¡Ra! ¡Jijí! ¡Ra! ¡Jijí! ¡Ra! ¡Eso es un aplauso! La estudiantina Santa Cecilia. Vamos, mi vecina, jala la ropa, la ropa. Para nuestra patrona Santa Cecilia. En esta noche serena, a los rayos de la luna, han venido tus amigos, recordando que es tu santo. ¡Jijí! En esta noche serena, a los rayos de la luna, han venido tus amigos, recordando que es tu santo. Y ahora solo esperamos que nos abra sea la puerta para poderte abrazar por el día de tu santo. ¡Vamos! Y ahora solo esperamos que nos abra sea la puerta para poderte abrazar por el día de tu santo. ¡Esa parejita, esa parejita! ¡Vamos! ¡Vamos! Ana Cecilia Sácale, sácale Por allá, acá, para adelante. ¡Muévase, muévase! ¡Ajá, la amo! ¡Recorrido! ¿Por allá? ¡Sí! ¡Ana Cecilia, baila! ¡Mueve, mueve! En esta noche serena, a los rayos de la luna, han venido tus amigos, recordando que es tu santo. ¡Vamos! Y ahora solo esperamos que nos abra sea la puerta para poderte abrazar por el día de tu santo. ¡Vamos!